¡Vamos, mami! ¡Me cuesta los juegos! Llega la vuelta, le da la vuelta Ah, ella es grande, ella queda una como un 50 ¿Qué es mi solida? ¿Me da la vuelta? ¿Me da la vuelta? ¿Me da la vuelta? ¿Me da la vuelta? ¿Lo puede ver? Ella puede ver ¡Vamos!